...un set y perdió otro set ahora. No tan polémico Matute en este verano como Novak Djokovic, que sigue envuelto en una tremenda polémica, porque ahora habló, en realidad posteó, se quiso defender y la embarró más, porque dijo, comunicado de Djokovic, de las últimas horas, primero dijo que su equipo cometió errores, humanos, errores al llenar los formularios de ingreso al país. Pero lo más grave de todo es que Djokovic admitió haberle dado una entrevista el día 18 de diciembre al diario francés L'Equipe, sabiendo que estaba contagiado de coronavirus. ¿Tenía COVID? Dijo, yo sabía que tenía COVID, era sintomático y me sentía bien, y no quería dejar plantado al periodista y al reportero gráfico que vinieron a hacerme la entrevista. Entonces, concedió una entrevista sabiendo que era positivo de coronavirus. Es complicado eso. Es complicado, está siendo muy cuestionado por esto, y repetimos este dato que venimos contando en la Riva Argentinos. Djokovic se está entrenando. Hoy, a las cero, a la medianoche de la Argentina, se sortea el cuadro principal del Abierto de Australia. Ya ha avanzado él este jueves en Melbourne. Lo tienen que incluir. Por ahora está incluido, por ahora, porque el gobierno australiano, dicen, cuentan en Melbourne, tiene la decisión tomada de deportarlo. Y solo falta que se haga oficial. Y que esto podría ser o antes del sorteo, o posterior al sorteo, pero inminente, en las próximas 24 horas. En caso de que lo incluyan en el sorteo y no pueda estar porque lo deportan, se lo reemplaza con alguno de los que ha perdido en la clasificación. No hay demasiado, digamos, lío para los organizadores. Viste, vos podés estar de acuerdo o no con tal o cual regla. Pero hay países que dicen, la regla se cumple. Es tremendo eso, ¿ves? Y pareciera que... Acá... Sí, pareciera que en esta investigación a fondo que está haciendo el ministro de Inmigración australiano, pareciera que la decisión la tiene tomada. Están buscando el tiempo y las formas para comunicar la deportación de Novak Djokovic. Por eso decimos, se está entrenando, es el campeón vigente, es el número uno del mundo, quiere jugar y ganar a Australia. Pareciera que no lo van a dejar y que en las próximas 24 horas va a haber noticias fuertes.